Lo de Artés, la verdad que causó mucha polémica. Así es, y ayer contaba, digamos, precisiones y datos con respecto a lo que iba a hacer Artés en las jornadas de ayer, lo que él quería hacer. Cinco de la tarde, mañana pasé, que iba a ser el horario donde iba a subir un posteo, un video, agradeciéndole a su familia, agradeciéndole a sus abogados, agradeciéndole a la gente que lo acompañó en este último tiempo y pidiéndole a Telma que devuelva el dinero que había ganado en este último tiempo en su función o en su papel, digamos, de haber sido víctima de abuso, cosa que, para darte la justicia de Brasil, dijo que no es así. ¿Sabés cómo opinó la gente de eso? Pablito, vos no te das una idea, porque yo la verdad que desconocía si es así o no, porque todavía no se mostraron, digo, yo no vi ningún documento, pero la gente se tiraba cosas, carpetas por la cabeza, porque de todo lo que leen, ¿no? Yo creo que hay cosas que son ciertas y hay cosas que no. Después ella deberá demostrar, creo que es un buen momento para que ella pueda hablar y aclarar en todo caso si tiene la necesidad. Pero ayer hubo muchos mensajes, creo que a usted, a Maite, a Marce, le llegaron también de distintos lugares donde Telma fue a dar charlas y que había cobrado. Sí, había distintas provincias. Por eso ayer puntualmente le decía a Burlando, si bien no me pasaron esto, también quiero decirlo, de la provincia de Buenos Aires cuando consulté con Guido Lorenzino, lo que sí me aclaró es que no era 400.000, que era 40.000, nunca me pasó igual un recibo, pero es cierto que ayer también llegaban muchas, de hecho Chequeado creo que hizo una nota, distintas charlas en distintos lugares que ella dio, donde silla el monto de agua. Son dos cosas totalmente distintas, una es el sueldo que tiene fijo y otra cosa es lo que se cobra por esa charla. Escuchen, fuimos a buscar a diferentes colegas que opinaron sobre el tema, miren. Tartés vuelve a la Argentina, ¿te parece una buena decisión de su parte? Que va a enfrentar, tiene que enfrentar la realidad, su triunfo fue acá y sus problemas fueron acá, qué sé yo. ¿Con qué realidad se va a encontrar, según tu parecer? Bueno, la gente de alguna manera puso un manto de piedad sobre la historia. ¿Es que la ciudad argentina está dividida en mitades respecto a Fardín y Dartés? No, no están en mitades, no, no. Dartés está 70-30. ¿70 a favor de Telma? No, 70 a favor de Dartés. ¿Que lo apoyan a Dartés? Sí, sí. ¿Hay una posibilidad de que le haga un juicio a Telma? ¿Qué te parece esta decisión que tomaría Dartés? Está dentro de su derecho, si él cree que puede hacerlo, que lo haga. ¿Porque mancilló su imagen, digamos? Creo que él mancilló su imagen, tenía que haberse quedado acá, ponerse a derecho y pelear la vida acá. Me parece que es importante entender qué fue lo que pasó y que dejen de atacar a Telma con esto de que inventó, que mintió, que traten por un minuto de entender lo que le puede pasar a una mina con una denuncia como esta. Es muy difícil hacerla. Pasás por momentos de mierda. Te destratan. Digo, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza que alguien querría hacerse famosa o conocida o tener visibilidad porque abusaron, porque te tocaron, porque tenías 16 años y un tipo te hizo entrar a su habitación? Es muy horrible. Es muy complicado denunciar, entiendo, el feminismo, el empoderamiento y todo lo que quieras. O en la vida real todavía falta un montón. El doctor Burlando confirmó en Intrusos que la decisión de hacer denuncias fue exclusivamente de Juan Dartés. ¿Cómo evaluás esa decisión? No quiero evaluar nada de Dartés. Nada, no evalúo. Que haga lo que quiera. Si quiere descargarse por ahí, que lo haga. Él claramente, a mí lo que no me puede contar Dartés es que él es una víctima. Pero bueno, si él quiere sentirse víctima, que se siente. Hay gente que victimizándose se siente mejor persona. Estas son algunas de las opiniones y también está dividido en el ambiente. Pero mucha gente cree que él no es una víctima. Exacto. Déjame decir una aclaración porque él no le podría hacer juicio a Telma. Porque él no le podría hacer juicio a Telma. Porque la que actúa es la justicia de Brasil, de oficio. Podría hacerle un juicio a Brasil, digamos, ¿no? Que no juegue. Hay una cuestión ilegal que hay en ese caso. Pero no le puede hacer un calumnias e injurias como suele hacer. Como le hizo a Calu. Como le hizo a todas las otras. Una contrademanda. No, calumnias e injurias. Lo que me dicen que sería como muy difícil. Porque se cuidaron muchísimo los abogados de Telma de no dejar abierta esa posibilidad. Porque ya había pasado con anteriores casos. Claro. Lo que pasa es que la posibilidad la tiene. O sea, a mí me parece nefasta y me parece una estrategia que usan siempre. Querer atacar a las víctimas. Bueno, lo que dice Marcela es un poco lo que pasó ayer después de la discusión. Que algunos decían, no hagas este video y después lo empezaron a mostrar. Mirá lo que pasó. Es que... Lo empezaron a comentar. Ni siquiera salió el video y hubo un montón de repercusión. Yo estuve averiguando. Ayer fue una implosión la información de Pablo en la familia Artes. Hoy Artes está en Río de Janeiro. Está con su mujer María. Están sus dos hijos que van y vienen. Pasó la misma discusión. Me cuentan de lo que pasó. ¿Ustedes recuerdan cuando fue la nota de Mauro Viale? Que uno de los hijos intentó sacarle el casete a Mauro. Bueno, ahí con un periodista. Bueno, ayer lo mismo. Una discusión en la familia diciéndole a Artes que no lo haga. Que no haga este video. De verdad, él se asustó mucho frente a las declaraciones y a la noticia de Pablo. Cuando vio en las redes sociales todo lo que exponía a la gente. Claro, porque... Sí, porque genera su opinión. Sí, absolutamente. Volviste a poner un tema en el centro, en el foco. Lo iba a grabar ayer a la tarde, al video. Finalmente, ante este miedo, asombro, decidió pasarlo al fin de semana. Se dudó que se haga el video. Se dudó que reaparezca de Artes. Dijo, mejor no lo hago ahora, espero un poco más. Veo que salga el fallo absolutorio, que es lo que quiere de Artes. Finalmente, la persona que más apoya a Artes es María. Su mujer, que dice, bueno, hagámoslo. El video saldría el lunes. Artes, en estos días, me dijeron, entre hoy y mañana, se va a abrir una nueva cuenta de Instagram. O va a reflotar esa cuenta de Instagram que él tenía en la serie Simona. Que la había abierto ese año. Si no es una nueva, es la que ya tenía. En esa cuenta, él va a publicar el video. Él lo que le pidió a Burlando, que él también comparte el video desde la cuenta de Burlando. Porque tiene más llegada, tiene más seguidores. Pueden ponerlo en colaboración. Bueno, yo pregunté eso, se podía poner en colaboración. Lo que me dijeron, se lo preguntó a Burlando directamente, no, que él lo compartiría.